Este domingo, Simplemente Doris te presenta su regalo especial de año nuevo. Es que no podemos perdernos de la felicidad que da el orgasmo haciendo el amor, señores. Porque para mí ha sido una bendición esta enfermedad. Porque las mujeres realmente somos diferentes, somos dinámicas. Hay momentos en que he tomado el teléfono para llamar a mi madre, porque me he sentido ya desesperada. No me lo pinten de rosa, el show en vivo presentado por Doris Chávez, Jacomina Rosa y Pamela Chávez. Quienes demostrarán que las mujeres no somos el sexo débil. No te lo pierdas.